¡Holi, holi! Yo soy Danielu, espero que estén bien. Antes de empezar con el videíto de hoy, los invito a que se suscriban y leen like. Se los agradecería con todo mi corazón. Como ya pudieron ver en el título, aquí abajito el día de hoy estaría haciendo mi maquillaje diario. No olviden que la lista de los productos que usé en este maquillaje se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ahora sí vamos a comenzar! Para preparar mis párpados voy a utilizar este corrector. ¡Ahora voy a utilizar esta paletita! ¡Ahora voy a usar este corrector! ¡Ahora voy a usar este corrector! Para sellar el corrector voy a utilizar este polvo. ¡Ahora voy a utilizar este lápiz! ¡Ahora voy a utilizar este corrector! 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 Hasta aquí el video de hoy Si les gustó no olviden darle like Suscribirse aquí abajito Y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video